Ushuaia, ubicada en la región patagónica en el extremo sur de la Argentina, a tan solo mil kilómetros de la Antártida. Dicha región presenta paisajes de los más diversos, altas montañas que emergen al mar, valles y quebradas moldeadas por los hielos de la última glaciación. Desde sus inicios como puesto militar y carcelario, Ushuaia se desarrolló a través del tiempo hasta convertirse en un destino turístico de nivel internacional. Esta combinación de paisajes únicos, una flora y fauna fantástica y una gastronomía excepcional la convierten en un destino irresistible. Acompáñanos a conocer 10 lugares imprescindibles en Ushuaia. Número 1. El canal de Beagle es un estrecho que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico y constituye la frontera internacional entre Argentina y Chile. En él se pueden realizar diferentes paseos para visitar fauna local como ser albatros, gaviotas, cormoranes, patos en la isla de los pájaros o lobos marinos en la isla de los lobos. Entre octubre y marzo se agrega la visita a la colonia de pingüinos magallánicos ubicada en la isla Martillo y en algunas épocas del año es posible observar ballenas. Continuando el recorrido se llega al faro del canal, que suele ser confundido con el faro del fin del mundo, el cual se hiciera conocido a partir de la novela de Julio Verne. Pero el escritor se refería a aquel que está erguido en la isla de los estados, alejado varios kilómetros de la ciudad. Si tenés la oportunidad podés navegar en kayak en las aguas del canal. Es una experiencia fascinante. 2. Parque Nacional Tierra del Fuego. Ubicado a 12 kilómetros de Ushuaia, es el único parque de la Argentina que combina ambiente marino, boscoso y de montaña. Posee un escenario de belleza natural única, compuesto de montañas, lagos, valles, turberas, costas y densos bosques. Todos estos ambientes crean un escenario singular con el aire más puro que puedas respirar. Fue creado en 1960 y cuenta con una superficie de 68.909 hectáreas. Solamente unas 2.000 hectáreas están abiertas al público. El resto del parque tiene categoría de reserva natural estricta. Los amantes del senderismo cuentan con una red de senderos, perfectamente señalizados, de unos 40 kilómetros, con diferentes dificultades. Durante el siglo XX se introdujeron en la isla ejemplares de castor americano para promover la industria peletera, por el elevado costo de su pelaje. Esta especie, al no tener depredadores naturales, se multiplicó sin control causando serios trastornos en el parque nacional, ya que destruyen hectáreas de bosques nativos para la construcción de sus madrigueras. Número 3. El penal de Ushuaia fue una cárcel que funcionó entre 1902 y 1947. La severidad de las condiciones climáticas y el aislamiento geográfico de la ciudad reforzaban la seguridad del presidio, destinado a confinados por causas políticas, delincuentes comunes reincidentes y de la más alta peligrosidad. Estos presos vivían bajo extremas condiciones. Entre los prisioneros más célebres encontramos a Cayetano Santos Godino, apodado el Petiso Orejudo, quien fue hallado culpable de varios crímenes salvajes. Hoy, el edificio alberga cuatro museos. El Museo Marítimo, el Museo del Presidio, el Museo Antártico José María Sobral y el Museo de Arte Marino. La arquitectura original, que divide al presidio en cinco pabellones, se conserva en la actualidad y es en el pabellón 4 donde funciona el Museo del Presidio. Número 4. El Tren del Fin del Mundo partía por la mañana desde el presidio con los presos, con destino al Monte Susana, con el objetivo de conseguir madera y piedra para la construcción del penal. En 1994 se fundó el famoso Tren del Fin del Mundo, como se lo conoce en la actualidad, en esta oportunidad con finalidades turísticas. Actualmente cuenta con réplicas de las antiguas locomotoras a vapor. El recorrido comienza en la estación del Fin del Mundo, que se encuentra a tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, rescatando los últimos 7 kilómetros del recorrido original. Número 5. El Cerro Castor es el centro de esquí más austral del planeta. Se encuentra ubicado a 26 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Es de fácil acceso, ya que el camino está totalmente afaltado. Su nieve es de excelente calidad. Esto se debe a su proximidad al océano, con su influencia salina y a la poca transformación que recibe la nieve a lo largo de la temporada debido a su estabilidad de temperaturas. Sus pistas pueden utilizarse durante varios meses debido al frío clima de la región. La temporada habitual se desarrolla entre junio y octubre y es, por su ubicación geográfica, la más larga de los principales centros de esquí de la Argentina. Número 6. Laguna Esmeralda y Glaciar Ojo del Albino. Está ubicado en el Valle de Tierra Mayor, plena cordillera de los Andes. El sendero al mismo parte del refugio Nunatak a unos 20 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. La senda atraviesa primeramente un turbal y luego se interna en un antiguo bosque hasta culminar en el valle de altura de la Laguna Esmeralda, que como su nombre lo indica, nos maravilla con su intenso color verde. El entorno pasa lentamente a convertirse en un paisaje de alta montaña, donde predomina la roca, la nieve y el hielo. Desde aquí podremos apreciar las vistas panorámicas del valle y de la Laguna Esmeralda hacia abajo. La marcha continúa hasta que se alcanza el hielo milenario al piedra laguna Ojo del Albino. Si te está gustando nuestro vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal. Número 7. El sendero Laguna del Caminante es un recorrido de dificultad moderada que atraviesa 25 kilómetros desde el valle de Andorra hasta el Cañadón de la Oveja. Este espectacular circuito está dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. El acceso al sendero se encuentra a 8 kilómetros de Ushuaia. Tiene una duración aproximada de 10 horas donde se recorre un hermoso camino cubierto de bosques, montañas, turbas y lagunas. A lo largo del sendero es posible observar numerosa fauna destacando sus bellas aves. Número 8. La caminata a la Laguna Turquesa y el Monte Carvajal es una excursión por uno de los lugares más bellos y menos visitados de Tierra del Fuego. El sendero se inicia en el Valle de Tierra Mayor y culmina con el maravilloso color turquesa de la laguna de origen glaciar. Si se continúa subiendo, el bosque queda atrás y desde lo alto se comienza a disfrutar las vistas increíbles. Además de la pequeña laguna turquesa, si se continúa ganando altura por el filo rocoso, se llega a la cima del Monte Carvajal. Desde allí se alcanza a ver la huella del recorrido de los antiguos glaciares que atravesaban los valles Tierra Mayor y Carvajal dando forma a este paisaje único con una vista imponente y difícil de olvidar. Número 9. Gastronomía local. Luego de todas estas actividades llega el momento de recargar energías. Bajo las chimeneas humeantes que emergen de los techos de Ushuaia, el calor de los braceros atrapa decenas de comensales dispuestos a deleitarse con la célebre centolla del canal de Beagle, mejillones de Bahía Brown, la merluza negra o el cordero patagónico a la estaca. El canal de Beagle produce una de las mejores centollas del mundo y en el Atlántico Sur, frente a nuestras costas patagónicas, se dan las condiciones para la pesca a más de mil metros de profundidad de la codiciada merluza negra. Número 10. Viaje a la Antártida. Por su ubicación estratégica, a solo mil kilómetros de la península Antártica, Ushuaia se constituye como el portal a la Antártida. La temporada se extiende entre noviembre y abril. Cada año, el puerto de Ushuaia recibe miles de turistas ansiosos por conocer el continente blanco. Todos los que alguna vez han querido acercarse al continente helado en una embarcación, han tenido que enfrentarse al pasaje de Drake, un tramo marítimo que separa Sudamérica de la Antártida. Sus aguas son famosas por ser las más tormentosas del planeta, con indomables olas de hasta 10 metros y vientos de más de 150 kilómetros por hora. A bordo de embarcaciones de exploración se recorren impresionantes paisajes conformados por icebergs, glaciares y picos nevados. Por las noches se podrán disfrutar de las increíbles auroras australes. Los viajes pueden durar de 10 a 15 días. Es una experiencia que transporta al pasado, a la época en que los primeros exploradores atravesaban mares y océanos rumbo a lo desconocido. Ahora nos gustaría saber sobre qué lugar querés que hagamos nuestro próximo vídeo, déjanos tu comentario más abajo y no olvides suscribirte a este canal para seguir viajando desde tu sillón.